Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles De la semana del día lunes 15 de abril al domingo 21 de abril del año 2019 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, pues ya estoy de regreso Infinitas gracias a cada uno de ustedes que me ha seguido y apoyado a través de la experiencia de haber expuesto en Nueva York Fue extraordinaria la experiencia, les comento rapidísimo para que no se nos vaya a ir el tiempo Bueno, mientras comienzo puedo ir sacando las cartas, ya sabes el proceso Entonces, bueno, estuvo súper padre Conocí a gente extraordinaria, a muchísimos colegas artistas que son extraordinarios La verdad que la corte celestial sabe lo que hace La persona que había contratado o le había subrentado el stand Que se supone que iba a promocionar a los artistas que tenían el stand Pues no hizo bien su chamba Ahí la verdad tuve un poquito de coraje Porque bueno, pues para algo se le está pagando, ¿verdad? Miren, se quedó una carta Esta la voy a apartar como mensaje adicional todavía Entonces, bueno, lo que quería mencionar es que gracias a Dios se dio una oportunidad Tengo una galería que se llama Art Plant en Fort Lauderdale en Miami Acerca de Miami, perdón, en la Florida Este, que va a exponer las tres obras que expuse allá en Nueva York Y voy a trabajar con ellos en conjunto Y de hecho voy a exponer con ellos también en Art Spectrum Miami en diciembre de este año Entonces, bueno, se abrieron muchas puertas Conocí a un pintor cubano que me encantó su obra Aparte tiene un alma extraordinaria Que se llama Derwin Lewis Y bueno, es una experiencia muy bonita De por sí, bueno, Nueva York es una ciudad extraordinaria Y pues tuve también la oportunidad de convivir con una amistad La más duradera de hecho que tengo desde que teníamos cinco años Con mi comadre y con uno de sus hijos Y la novia del hijo Con otra amistad que conocí a través de internet Y por fin nos conocimos en persona después de diez años Con tenes Y bueno, se habían anunciado varias personas que luego pues no llegué a conocer Pero todo se dio como se debía de haber dado Y fue una experiencia extraordinaria Entonces, bueno, nuevamente mil gracias a cada uno de ustedes Que me siguen en las redes sociales Que ha posteado algo acerca de esto Porque bueno, pues sí, me apasiona mucho el arte Me apasiona mucho, ahora sí que mi trabajo Como artista plástico Y pues esto está comenzando Y está comenzando muy bien Muy bien Empecemos entonces la lectura y la interpretación de las cartas La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana También te recuerdo, antes de comenzar De que ya falta poquito para que sea Semana Santa Y este... Pascua Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana La carta dice Caring Procurar Querer Así se ve la carta Y dice Heaven cares for me And I keep my heart open to caring about myself, others and the world El cielo, la corte celestial me procura y me cuida Y mantengo un corazón abierto Para procurarme a mí misma, a mí mismo, a los demás y a todo el mundo Entonces, bueno, la Virgen nos pide mantener un corazón abierto Tanto para nosotros mismos, para procurarnos, para querernos, apapacharnos Y al igual a nuestro entorno cercano y al resto del mundo Ok Pero el día lunes y martes la carta dice Escribe Bueno, como yo diseñé estas cartas y las manifesté canalizando a los ángeles Aquí en vez de escribe pondría crea Pero bueno, ahorita vamos a seguir leyendo Dice Arcángel Metatron Escribe, pinta, dibuja, crea sin prejuicios ni juicios Plasma lo que hay en ti, para ti lo compartas o no Escribe un diario Entonces, bueno, esta carta ya la he mencionado cada vez que sale Aquí lo importante es de que tú misma o tú mismo Te percates de cuáles son tus atributos, tus virtudes En qué es lo que eres buena o bueno Puede ser que sea buena en la cocina O que seas buena creando o administrando o lo que fuera Y que te diviertas haciendo esto y sin estarte juzgando El juicio de la mente empieza cuando estamos con Es que todavía no estoy preparado Todavía no es el momento adecuado No soy lo suficientemente buena o bueno para hacer esto ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué tal si me critican? Y así, ¿no? Y el ejemplo que he dado también con esto, bueno, en relación con la pintura Cuando yo comencé a pintar, pues estás frente a un lienzo blanco Y dices, ¿y ahora qué? ¿no? ¿Qué voy a pintar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a crear? ¿Qué tal si no me queda? Y bueno, yo me quité esa angustia a través de Mira, no pasa nada El lienzo no cuesta tantísimo dinero Los óleos, pues ahora sí dependen de la marca Pero pues tampoco pasa nada Entonces la ventaja con el óleo es que si se seca Pues puedes pintar encima de Entonces pues no pasa nada si no te quedó como tú querías Y por otro lado también me dije, bueno, voy a pintar para mí Para que yo esté satisfecho Para que yo tenga en donde plasmar mi esencia Y plasmar lo que me encanta hacer, ¿no? Pero bueno, al principio el primer paso es el donde Pues te traba un poquito la mente Entonces bueno, esto es lo importante Y bueno, ahorita para mí en lo personal Leyendo esta carta, la voy a volver a leer Donde dice Arcángel Metatron Escribe, pinta, dibuja, crea Sin prejuicios ni juicios Plasma lo que hay en ti Para ti Lo compartas o no Escribe un diario Ahorita como artista me encuentro en el dilema, digamos De que me gusta pintar de todo Me gusta pintar abstractos Me gusta pintar figurativo Me gusta el impresionismo Me gusta el realismo El hiperrealismo He tomado algunos cursos He repetido con algunos artistas Muy queridos Por cierto, quiero dar gracias a Una extraordinaria persona y ser humano Y artista fenomenal Que es Magda Torres Gursa Ya tomé el segundo curso con ella También he tomado curso con Fabiano Millani Que se encuentra en Brasil Con Omar Ortiz de Guadalajara, Jalisco Y diferentes artistas Pero lo que quiero llegar es que conviviendo con artistas Igual ahorita en la Art Expo en Nueva York Me comentaba la gran mayoría de que tienes que tener una firma artística Algo con lo que la gente te identifique ¿No? Hay una pintora aquí en México que hace no sé Veinte, treinta años tuvo muchísimo éxito Que se llama Marta Chapa Y pintaba simplemente una manzana Y ya Y bueno, se convirtió en la pintora de las manzanas Y bueno Se volvió muy popular Y cobraba muchísimo por estar pintando manzanas Y desde el punto de vista creativo Para mí esto se me hace como muy limitante O sea, yo no quiero como una impresora Estar pintando día y noche la misma temática O el mismo rollo O como que encasillarme demasiado en algo Siento que la creatividad es abundante Tan abundante como el universo mismo Y por lo mismo Pues me gusta pintar de todo Porque me gusta experimentar Me gusta sentir como reaccionan los materiales Que es lo que se tiene que hacer Como llego a hacer algo Como resuelvo algo, etc Y cada corriente artística Y cada técnica es diferente Entonces por lo mismo Todavía no he llegado a ese punto Entonces comentando con artistas ahorita en Nueva York Pues muchos me decían Sabes que tienes que hacer eso Para que la gente sepa Esto es René Esta es la esencia de René Pero como también entiendo Hay un proceso dentro del asunto Y estoy dentro del proceso Si ves grandes artistas Leonardo da Vinci, Picasso La gran mayoría Yo creo que el 95% Han pasado por este proceso En el que me encuentro yo No empezaron a pintar Luego, luego A lo que se le conoce Como su firma artística Es el que le caracteriza Y entonces bueno Por lo mismo Yo internamente Y estando consciente De esta situación Dije ok Puede ser que me diga Esto una persona Y que me diga exactamente Lo contrario a otra persona Y que me diga algo de medio Una tercera persona Etcétera Y vas a tener muchas opiniones Y muchas críticas De diversas maneras Y es bueno Escucharlas Desde el punto de vista Técnico Digamos En cuanto A qué te va a nutrir ¿No? Como artista Y la experiencia De la otra persona Que te va a ahorrar Pues mucho tiempo Pero por otro lado También saber Ubicarlo Y decir ok Tiene razón esta persona Y esta también Y esta también Pero Yo ahorita me encuentro En este proceso Y por lo mismo No me voy a sentir Presionado Ni voy a tener el juicio De que chin Ya ahorita Tengo que hacer esto ¿No? Porque reconozco Que estoy en este proceso Entonces Eso es importante Cuando estamos viviendo Conscientemente El presente Y sabemos Ok Si tienen razón Pero Ahorita no es el momento Porque estoy dentro Del proceso Y quiero gozar Ese proceso Y quiero Este Si Que se dé Simplemente No quiero forzar Una situación ¿No? No quiero Tengo Quiero No se lo tengo Quiero ser honesto Conmigo mismo Entonces yo creo Que con el tiempo Esto se va a ir dando Y al fin y al cabo Voy a estar plasmando Mi energía Y mi esencia En el lienzo Que de por si Lo estoy haciendo Pero Llegará un momento En que se cristalice Algo Y digas Ah Esto es un René Chen ¿No? Entonces bueno Yo ahorita estoy dando El ejemplo En mi vida Pero esto lo puedes aplicar Seguramente En tu vida también Entonces Eso es a lo que voy Reconoce tus virtudes Crea Sé interactiva Interactivo Yo también noté En la En la Expo Que la Las cosas Dejar que Que sean ¿No? Y aceptar Como son Como fue al principio Que vi Esta persona No está haciendo Lo que debería estar haciendo Y si me molestó Internamente Pero Hacia afuera Fui muy diplomático Y muy amable Y llegó un punto En el que dije Ok Esta persona No está haciendo No está generando Los resultados Que quisiera Tengo que interactuar O quiero interactuar Porque no me quiero Quedar estático Y no vine hasta acá Nada más para Salir con el resultado De que Ah chin Este no hizo Lo que yo quería O lo que debería De haber hecho Entonces fue cuando Tomé Acción Y eso es lo importante El saber los tiempos ¿No? Cuando tomar acción No precipitadamente Por eso Me recaté Y fui diplomático Observé la situación Traté de ser neutral Aunque estuviera molesto De quitarlo Y dejé que La 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 emoción positiva De estar en el extranjero En un lugar Extraordinario Con gente Extraordinaria Que esa energía Fuera la que Me siguiera nutriendo Y no enfocarme En la En la negatividad ¿No? Y ya llegó un momento En el que internamente Haciendo un consenso interno Ah Igual hablando con los ángeles Dije Bueno a ver Yo siento que te voy a interactuar ¿Lo hago o no? Y me dijeron Sí Hazlo ¿No? Entonces eso es a lo que voy ¿No? Saber los tiempos Saber cuáles son tus virtudes Y de hecho descubres Virtudes nuevas Resulta que soy muy buen comerciante Y muy buen negociador Aparte de que me gusta Ser creativo Y artístico ¿No? Entonces bueno A eso se refiere esta carta ¿Ok? Para el miércoles Y el jueves La carta dice Decisión Y es el arcángel La decisión de tomar acción Entonces esta carta Está reconfirmando Lo que estoy diciendo ¿No? Pues puede ser que para esta semana En mi caso Pues llegue tal vez Una oferta De una galería O de un crítico de arte De un museo De cualquier situación Y yo tengo que tomar Una decisión Si sí o si no Si es el momento Constantemente Estamos tomando decisiones Entonces es importante El tomar la decisión En el momento adecuado Donde nuestro corazón Nos dicte De que es el momento adecuado Es cuando decimos Aquí en México Me late esta situación O me late hacerlo O me late no hacerlo ¿Ok? Para el viernes Sábado y domingo La carta dice Humildad Gratitud Y dice Arcángel San Dalfón Humildad proviene de Humus Que significa tierra Gracias San Dalfón Por no dejarme Perder de vista Mi origen Y dar gracias Por mi vida Y aquí también se refiere En cuanto a la humildad Proviene de humus Igual la tierra Es nuestra esencia ¿Sí? Volvemos nuevamente A esta carta Donde es nuestra esencia Plasmar nuestra esencia En nuestra vida diaria ¿No? Reconociéndonos Como seres de luz Entonces Aquí también A mí me llama la atención De que están Al principio Metatrón y San Dalfón Recuerda Fueron los dos Arcángeles O son los dos arcángeles Que en vida Fueron Hermanos gemelos Y Este Bueno Enoki y Elías Y entonces Bueno Me llama un poquito La atención Porque esto Da un poquito A entender De que los ángeles Nos están Apoyando Diciendo Mira yo la experiencia La experiencia de la vida Ya la tuve Entonces Desde la corte celestial Entiendo Lo que está pasando Y te procuro Que sería esta carta De la Virgen María ¿Ok? Y bueno Volviendo un poquito A esta carta Con la humildad Y gratitud Justamente Yo tengo la costumbre Cuando viajo Por ejemplo Que muchos van a decir Bueno está bien loco Pero yo lo hago Me despido Por ejemplo De la habitación Del hotel Le doy las gracias Por haberme provisto De una cama agradable De que la temperatura Estaba sabrosa De que el baño Estaba bonito Que estaba limpio Etcétera Doy las gracias Le doy las gracias Al hotel Le doy las gracias A la ciudad Le doy las gracias Al país Le doy las gracias A la línea aérea Por haberme traído Y llevado A salvo Doy gracias Por las experiencias Vividas Por haber conocido A gente extraordinaria Etcétera Entonces es importante Esto De que reconozcas Cuando la corta celestial Te está apoyando Te está dando Y está recibiendo Bendiciones El agradecerlas ¿No? Es He dado este ejemplo También mucho Con Pues si estás invitado A una fiesta A una reunión Este Y pues estás de mal humor Y pones una cara fea Pues el anfitrión Se va a sentir mal ¿No? Porque la intención Es de que te sientas bien Que convivas Que estés a gusto Que festejes Y El resultado Pues va a ser Que pues Probablemente Yo no te voy a invitar O no lo voy a hacer Muy seguido Y el universo Funciona de manera Similar Porque las energías Se atraen Entonces en el momento Que hay una energía De gratitud De alegría De bienestar De armonía Etcétera Entonces bueno Esto se multiplica En el universo ¿No? Igual que si estás De mal humor O Enojada O X Pues esto se va Multiplicando también ¿No? Y es donde se vuelve Un poco peligroso el juego Porque Entonces es difícil A veces Para muchas personas Que no saben Cómo salirse De eso Si te encontraras En una situación Similar Donde no puedes salir De la tristeza O no puedes salir De la Angustia O del miedo Pues hay maneras Lo puedes hacer La más sencilla Lo he mencionado Es a través De la música La música Cambia el estado De ánimo Y por lo mismo El estado energético La otra Es que busques Algo Como en mi caso Fue la meditación La cual me abrió Pues las puertas Realmente al mundo Holístico Y espiritual Yoga Pues es meditación En movimiento Tal vez haya una persona Que diga No, pues a mí Todo eso no me gusta Con otras personas Pero me gusta leer Entonces bueno Infórmate Hay muchísimos Libros Sobre metafísica Y demás Y desarrollo personal Entonces bueno Tú debes de encontrar La manera Con la que Haces click Y puedes cambiar rápido Ese estado De ánimo negativo O esa energía Baja A una De alta vibración ¿Ok? Creo que quedó muy claro Entonces bueno Con carta adicional Muchas felicidades Y bendiciones Para quienes celebran algo Es para todos nosotros Pero muy en especial Para esas personas La carta dice Lo siguiente Es del arcángel Miguel Que es el príncipe De los arcángeles Y se protégete Ahora No empiecen con lo negativo Mucha gente Cuando ve esto Dice ¿Qué va a pasar? Me está pidiendo Que me proteja Algo va a pasar ¿No? Algo negativo Y dice Oración Arcángel Miguel Te pido Me protejas A mí Y a mis seres Queridos Mi automóvil Y mi hogar Con tu escudo Poderoso Rodéanos Con tu luz Violeta Que solo da paso Al amor puro Acompáñame Día y noche Y mantena salvo A mis seres queridos Y bueno Aquí si quieres Nombrar algo personal Pues hazlo Normalmente Cuando pedimos O decretamos Bueno con el pedir No tanto Pero con el decretar Si podemos pedir Por otras personas ¿No? De que tenga éxito Que esté bien Que esté protegido Etcétera Pero cuando decretamos Eso si es en personal Y en presente Por favor Mantén esto En mente ¿No? Entonces bueno Si ves de hecho A esta carta Que dice La corte celestial Te está procurando Entonces bueno Nos está diciendo Estás protegido ¿Ok? Entonces no Lo vayas a malinterpretar Como decía Al principio De que digas Algo va a pasar Y ahora me están pidiendo Que me proteja ¿No? Siempre estamos acompañados Y siempre nos están cuidando Y procurando Y bueno Esta es la carta Que al principio Se cayó Este Y yo normalmente Cuando pasa eso La tomo en cuenta Porque Por algo pasó eso ¿No? Entonces si tú estás Mezclando las cartas Pues ya ves yo Como las mezclo Como Taur Y entonces bueno Las abres como abanico Como quieras Y tú decides Bueno va a ser esta carta Y cuando saco esta carta Casualmente Saco dos cartas O tres cartas Por decir algo Que bueno Aquí ya es una exageración O está pegada ¿No? Entonces si Le doy La atención Pero todavía Pregunto internamente ¿Cuál de las dos cartas Es la original Y cuál es la adicional? Entonces bueno Así es como lo hago Este Entonces esta carta Es adicional Para toda esta semana Y dice lo siguiente Liberación Y es el Arcángel Israel Y dice Arcángel Israel Ayúdame a liberarme De dudas Miedos Ira Culpas Dolores Y limitaciones No necesito No necesito Del permiso Ni de la aprobación De nadie Yo soy libre Miren como se conjuga Esta con esta ¿No? Donde te está pidiendo Primero reconocerte Como un ser de luz Segundo Reconocer tus virtudes Tercero Interactuar Y actuar Manifestando Y co-creando Cosas en tu vida ¿No? Liberándote De todos los prejuicios De todo el No soy lo suficientemente O me dicen que no sé qué Simplemente siendo tú ¿No? Y esta liberación Es importante Igual tiene que ver En cierto grado Con el desapego ¿No? A veces nos encanta Estarnos apegando A hábitos Anteriores A experiencias anteriores Donde el ego La mente Nos da la excusa De que no Es que fíjate Ya la vez pasada Tuviste la mala experiencia Entonces No, mejor no lo hagas Porque pues te va a ir igual Que la vez pasada Entonces Ahí también quiero hacer Mucho hincapié Cuando el universo Nos presenta Una situación similar Que a mí me ha pasado Muchas ocasiones Tómala Es una oportunidad Para que cambie Tal vez la energía Para que cambie La situación Y este Y vivirla Desde el momento De ahora Donde tú En el pasado Pues ya Has cambiado De hace dos años Tres años Para acá Has crecido Y has cambiado Entonces el universo Te vuelve a poner La misma situación Para que la vuelvas A experimentar Pero desde un punto De vista Totalmente diferente Y las experiencias Y el resultado Van a ser diferentes Entonces no te dejes Influenciar Por la negatividad Que puede haber De tu mente Y que te digan No pero mira Hace tres años Fue lo mismo Entonces pues la gente No cambia en realidad Y entonces pues no va a ser Va a ser lo mismo Entonces para que vas Y te lo digo Por experiencia propia Lo comenté En la navidad pasada Pues estuve Con mi familia Y estuvimos ahí También hace dos o tres años Y la verdad Esa navidad Hace dos o tres años Fue terrible Fue pésima La experiencia Hubo muchísimas Dinámicas familiares Y pleitos Y bueno Fue muy cansado Y ya cuando se anunciaba Otra vez Dije Híjoles O sea lo que dice la mente Chin Voy a tener que vivir Lo mismo otra vez Entonces dije A ver Espérate Tú esto es lo que trabajas Y esto te dedicas Y bueno Sabes como Como interactuar Y que hacer Entonces dije Si es cierto Me está brindando el universo La oportunidad nuevamente Pero en esta ocasión Voy con el corazón abierto A lo que dice esta carta ¿No? De tener una experiencia Diferente Con los mismos personajes En el mismo lugar Y seguramente Así lo será Y así fue Y fue una experiencia Muy buena La cual de hecho Esa energía tan positiva Borró La memoria De la De la experiencia negativa De hace algunos años Entonces de eso se trata De que nosotros Podamos Reconocernos Como seres Que ya han crecido Y que pueden Adaptarse también A la situación presente Esto de la adaptación Es para mí Un tema sumamente importante Veo Ahorita Perdón por estar Sacándolo nuevamente Pero en la Art Expo Pues que fue la Experiencia más reciente Hay algunas personas Que no se saben adaptar Que Pues no sé Les cuesta trabajo Ya el internet O meterse en una página web O escribir un correo A más aún Estar compartiendo En redes sociales Su arte Y yo estoy observando De que bueno Los artistas Contemporáneos Que están compartiendo Su arte Lo hacen Hoy en día Sobre todo En Instagram Es una plataforma Que es muy utilizada Para Dar a conocer Tu obra Empezamos Con Facebook Y después Seguió Instagram Y esto es importante Reconocerlo Saber Ok La tendencia es por acá Hay gente que utiliza Esta plataforma Para esto Y esta plataforma Para aquello Volvemos nuevamente A lo mismo Que estaba diciendo acá Reconocer la situación Evaluarla No actuar precipitadamente Pero sí saber Ok Esto por acá Esto es lo que debo de hacer Entonces bueno Tenemos esas herramientas O sea Desde las plataformas sociales A las herramientas Que son nuestras virtudes Entonces Aprovechalas Para algo Las tienes Y a cada uno De nosotros En nuestra vida Nos cuesta algo más Que a otras personas Que tal vez Se les facilita Pero justamente Es lo que vinimos A trabajar Entonces También es importante Porque veo Que mucha gente Se cerraba No creció Oye ¿Tienes Whatsapp? Ay no Yo eso de la tecnología Y Whatsapp No, no No me gusta No sé qué Es que raro Porque en realidad Es algo que te facilita Mucho la vida O sea Puedo hacer una llamada De larga distancia A través de Whatsapp Avanzado Y avanzado Y avanzado En muchas formas Este tan retrasado En ese sentido Que utilizan Fax Todavía Entonces eso De la adaptación Es importante La adaptación También diaria De saber Esto es parte Del pasado Ya fue una experiencia Pasada El momento presente Es diferente Y ahorita Y ahorita A partir de este momento Estoy creando Mi realidad De un próximo futuro ¿No? Entonces eso es importante ¿Ok? Como ves va a ser Una muy bella semana Y sigue creando Tu mundo bello Sigue haciendo De tu mundo Un mundo bello Si todos hacemos esto Nuestro mundo Será un mundo bello ¿Ok? Te mando muchas bendiciones Nuevamente agradezco A cada uno de ustedes Que comparte estos videos Que es parte de Ada Más Bienestar Holístico Que me ha acompañado Desde hace tantísimo tiempo Este Mon Moni O Moni Mon Siempre me hago bolas Te tengo muy presente Como a muchísimos Marcela Bacala Etcétera Entonces bueno Muchas gracias Por acompañarme Durante todo este transcurso Sigo con los videos Sigo haciendo esto Con mucho amor Hasta que Tal vez sienta Que sea el momento De que ya Ya no sea necesario hacerlo O ya no deseen Que lo haga Pero lo seguiré haciendo Y esto también es importante Tiene que ver Con lo que estaba hablando ahorita ¿No? Ahorita con las meditaciones Que de los jueves Como que Este año ha habido Como un cierto vacío ¿No? Mucha gente Ha dejado de ser constante Hay una persona Que es sumamente constante Y por lo mismo Lo sigo haciendo Pero llegará tal vez Un momento en el que Cierre ese ciclo Y diga ya Terminamos ese ciclo De estar dando Las meditaciones en casa Y tal vez la de Por internet ¿No? La verdad no sé Pero Eso es importante El saber Cerrar ciclos Adaptarse No tomarlo como algo trágico Simplemente es una transformación Un cambio ¿No? Es como las versiones De actualizaciones De software De la computadora De que pues cada vez Estás haciendo una mejor Versión de ti mismo ¿Ok? De ti misma Bueno Ya Suficiente Te mando muchas bendiciones Muchos besos Muchos abrazos de luz Pásatela súper bien Disfruta de tu vida Y sé feliz De ti depende Y de nadie más Contigo es con quien Más tiempo pasas En esta vida Hasta la próxima ocasión Con mucho amor Namasté Más tiempo pasas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!